Las artes escénicas en Uruguay están muy maduras para mostrarse al extranjero y bueno, siempre el intercambio con el otro es un punto de enriquecimiento para todos. ¿Qué características? Va a tener dos salas, como habitualmente, una ala internacional, va a haber una serie de grupos que participarán de esta propuesta, cerrarán con el espectáculo The Globe sobre finales del festival, el festival va a transcurrir entre el 5 de octubre y el 16, y luego una programación nacional que está siendo definida en estos días, que contará, entre otras propuestas, con los dos grupos que resulten seleccionados en la Bienal de Teatros del Interior de Paysandú, que tendrá lugar la semana que viene. Además, como también es habitual, este festival no solamente se realiza en la ciudad de Montevideo, sino que va a tener lugar en Salto, en San José y en Canelones, y va a contar con un ala académica, que es el Coloquio de Teatro, y con la Escuela de Espectadores, que siempre es un ámbito para el debate, para la discusión y para el intercambio de pareceres después de visitar una obra. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, las expectativas van a seguir creciendo, de convocar mucha gente, esto va a tener además un espacio abierto, no solamente en la comunidad en general, en la ciudadanía en general, sino también en la comunidad artística en concreto, por lo tanto esperamos fomentar la participación también de los estudiantes de teatro, de los actores, de las actrices, de los directores del medio, a quienes a su vez los pondremos en línea con los directores que nos visiten, y con programadores internacionales que verán Teatro Uruguayo, viendo la posibilidad de también llevar nuestro teatro a otras partes del mundo.